Y ahora el presidente de Yacimientos dice, oh maravilla, vamos a importar petróleo crudo. Mirá qué descubrimiento, ¿no? El presidente de Yacimientos, oh, vamos a descubrir y vamos a refinarlo en el país y vamos a ahorrar 250 millones de dólares al año. ¿Qué? ¿Vas a ahorrar? Es que tengo algunos calificativos que me los guardo. Lo que pasa es que se han tirado la plata en un derroche, una borrachera de dinero. Es una confesión de que han desvilfarrado millones de millones comprando gasolina a precios altos, pagando comisiones altas. Y ahora que llegaron las vacas placas y ya no tienen con qué pagar la gasolina, ahora van a ahorrar. No, ese es el dinero que gastaron, esa es la plata que se tiraron los años anteriores. Eso era lo que tenían que hacer, comprar petróleo barato, refinarlo en el país y ahorrar esos 250 millones al año. ¿No? Ahora dice, estamos ahorrando. ¡No! Te tiraste la plata el año pasado y el anteaño pasado y el anteaño. Son 18 años que te estás tirando la plata. En fin, cacho, no quiero enojarme. Esto es Cabildeo Digital. Sí, sí, ayer ha habido, se han conocido dos decretos emitidos por el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, uno que eleva, Amalia, el porcentaje de la mezcla de combustible fósil con el biodiesel y el etanol al 25%. Se van a hacer estudios por parte de YPFB para ver en qué porcentaje finalmente se va a establecer la mezcla. En este momento es del 12%, se pretende subir hasta un 25%. Habrá que ver finalmente en qué porcentaje queda para que no haya afectaciones, sobre todo a los motores de los vehículos que transitan en nuestro territorio. Y otro decreto tiene que ver con la creación de la empresa estatal de producción y comercialización del oro. Dice el decreto para fortalecer las reservas internacionales en oro. Entonces, tú que has estado haciendo seguimiento, Amalia, muy riguroso sobre este tema, me interesa mucho conocer tu opinión. Cacho, sobre lo de la gasolina, habrá que consultar a algún experto cuál es el margen. A la gasolina que viene del petróleo, le están echando etanol y funciona. Pero eso tiene un margen, no puedes echarle etanol a gusto, hasta lo que quieras. Y biodiesel, no hay biodiesel. No nos mintamos. El gobierno ha gastado 300 millones de dólares, que es una fortuna, 300 millones de dólares, para hacer tres plantas, dos más grandes y una más chica. Es un proyecto, se han tirado 300 millones de dólares en un proyecto para hacer biodiesel. Bueno, ya hay voces de comunidades indígenas en el oriente que dicen, por favor, acá no planten palma africana, porque eso va a alterar todo el ecosistema nuestro. No sé si usarán toda la soya y obligarán a los soyeros a venderles para convertir aceite de soya y ese aceite de soya en biodiesel. Pero eso sigue siendo un proyecto, no es que hay un frasquito de biodiesel para meterle a la gasolina. Lo que hay es etanol, que producen los ingenios azucareros y que estarán muy felices de vender el etanol. Pero, ¿cuál es el porcentaje? Eso no sé. En Brasil, como tú sabes, fueron pioneros del uso del etanol, aprovechando las grandes plantas azucareras que tiene el Brasil. Sí, pero son serios los brasileros, porque los motores son a etanol, a alcohol, ¿no? Pero acá no hay motores a alcohol. Entonces, habrá que ver si funciona o no funciona. Lo único que refleja es que están desesperados, están arañando y ya no saben qué hacer porque no tienen plata para importar gasolina. ¿Alguna vez te dije, Cacho, estos 300 millones de dólares que han gastado en las plantas de biodiesel, podían, en vez de hacer plantas de biodiesel, podían hacer refinerías de petróleo y sale más barato? No solo más barato, sino más rentado. Y ahora el presidente de Yacimientos dice, oh, maravilla, vamos a importar petróleo crudo. Mirá qué descubrimiento, ¿no? El presidente de Yacimientos, oh, vamos a descubrir, vamos y vamos a refinarlo en el país y vamos a ahorrar 250 millones de dólares al año. ¿Qué? ¿Vas a ahorrar? Es que tengo algunos calificativos que me los guardo. Lo que pasa es que se han tirado la plata en un derroche, una borrachera de dinero. Es una confesión de que han despilfarrado millones de millones comprando gasolina a precios altos, pagando comisiones altas. Y ahora que llegaron las vacas placas y ya no tienen con qué pagar la gasolina, ahora van a ahorrar. No, ese es el dinero que gastaron, esa es la plata que se tiraron los años anteriores. Eso era lo que tenían que hacer, comprar petróleo barato, refinarlo en el país y ahorrar esos 250 millones al año. ¿No? Ahora dice, estamos ahorrando. No, te tiraste la plata el año pasado y el anteaño pasado y el anteaño. Son 18 años que te estás tirando la plata. En fin, cacho, no quiero enojarme, pero eso es lo que está pasando. Y ahora le están metiendo alcohol y lo que fuera a la gasolina, a ver si los doctores aguantan, ¿no? Que los expertos saben. No sé si sobre la gasolina quieres decir algo. Pasamos al oro. Me interesa mucho, me interesa la verdad muchísimo conocer tu criterio sobre esta empresa estatal, que también, en mi criterio, es parte de la desesperación de conseguir los dólares, que yo vengo insistiendo como un loro de no hay, no hay y no habrá, por lo menos en el corto plazo. Cacho, a mí me parece una locura. Esta empresa del oro ya la constituyeron para comprar oro a la cabeza de Quintana. No sé si te acuerdas. Nunca hubo un informe sobre qué diablos hizo Quintana con la empresa del oro, que además se radicó en el oriente, no se radicó en el norte de La Paz. Que en el oriente hay también oro, pero no en las cantidades o en la intensidad de explotación como en el norte de La Paz. Bueno, no se sabe. Te conté hace poco que una de las oficinas que abrieron, en San Matías, me parece, fue asaltada y que el único kilo de oro que habían rescatado se lo robaron porque no le pusieron al daba a la puerta. No, ya, ya, ya es lo último. Y ahora hacen esta empresa. No queda muy claro, Cacho. No es para rescatar oro. Porque podría ser interesante que el gobierno diga, el gobierno decreta, que el único exportador de oro es el Estado. Eso puede ser interesante, porque entonces todas las empresas que rescatan el oro tienen la obligación de venderle al gobierno. No, pero no es eso. El gobierno ahora se va a poner a competir con los chinos, con las barcazas chinas y las barcazas colombianas y todos los ilegales que hay ahí, las cooperativas, no sé, se pondrán a construir barcazas, comprarán barcazas y se pondrán ahí, ¿no?, en los ríos de la Amazonía a rescatar oro y contratarán a parte de los cooperativistas y los explotarán para rescatar oro. Dice que van a ser los productores de oro. Pero, no sé, por ahí podría ser más inteligente si Comibol, después de un estudio, establece dónde hay oro, no en los ríos, pero sé que hay oro en Potosí, hay empresas de oro en Potosí, y les rescata oro. Podría ser interesante, pero, ¿sabes? Es otra empresa, como la empresa del litio, como la empresa siderúrgica del Mentum, como la empresa de Papelbol, como la empresa de computadoras. Todos los fracasos de este país. Y ya le han dado a Comibol más de 100 millones, y es planta al agua. Cuando el gobierno tiene el mecanismo de decir, señores, acá todo el oro que se produce en el país y todo el oro que se va a exportar acá, a papá, ¿verdad? Se lo venden al Estado, ¿no? Usted no puede exportar ni un gramo de Bolivia. Eso tiene sentido. Entonces, el gobierno compra ese oro, lo pone a reserva, lo gasta, en fin. Pero acá se va a poder a competir con las marcasas chinas. En primer lugar, no va a ganar, ¿no? Y lo único que va a hacer es perder. A mí me parece que es otro absurdo de parte del gobierno de Arce Cataluña. Todo apunta, Amalia, a que vamos a vivir en esta... Es otra muestra de esta ficción en la que estamos viviendo como país, ¿no? Decir que hay una empresa que, de alguna manera, está regulando o va a intentar regular la comercialización y la producción de oro en el país, cuando sabemos que gran parte de esta actividad es ilegal y sale como contrabando del país por el Perú, por el Brasil y por otras fronteras bolivianas con países limitarios. Perdóname que te interrumpa, pero este decreto no regula nada, no quiere regular nada. Es un decreto por el cual se crea una empresa estatal para explotar oro. Para explotar oro, para que esa empresa exporte oro, comercialice el oro, pero no establece ningún monopolio. No dice, yo voy a comprar todo el oro. No, no, no. Es una empresa que se pone a competir con los chinos. ¿A dónde va el criterio? Es a que, si te acuerdas lo que dijo el ministro, el nuevo ministro de minería, es que se van a legalizar de alguna manera todas estas actividades que en este momento están fuera del control del Estado vinculadas a la producción de oro en la minería ilegal de nuestro país. ¿Te acuerdas lo que dijo el nuevo ministro Alejandro Santos? Que vamos a legalizar finalmente todo. Entonces, van a encontrar en esta empresa estatal una especie de mecanismo como para que todo esto que se esté legalizando vaya a través de esta empresa estatal. Pero la realidad es que será pues un porcentaje mínimo. La gran mayoría de la producción ilegal del oro, de la minería ilegal, va a seguir yendo por esta gran autopista que es el contrabando que todo el tiempo, todos los días conocemos y se hace desde el país. Entonces, por eso, mi criterio es de que va a haber esta ficción, de que una partecita legal, entre comillas, va a estar manejada por esta empresa. Pero una gran producción, la gran mayoría, va a seguir nomás fluyendo por mecanismos ilegales, de contrabando y de los que ya conocemos. Entonces, es esta contribución, entre comillas, a la ficción a la que nos tiene acostumbrado el gobierno con este tipo de empresas que supongo que también van a ser, va a entrar en la cadena. Sí, será una empresa estatal, Castillo, permíteme que insista sobre el tema, que va a contrapelo de los propios intereses del ministro de minería que defiende a los cooperativistas. Esta empresa no absorbe a los cooperativistas. Y si los cooperativistas extraen el oro de la manera más bárbara, imaginable, se legalizan, es decir, ni necesitan mucho esfuerzo, Castillo, porque solo al constituirse una cooperativa, lo que hará el ministro es darles el papelito que establece que esa cooperativa cumple todos los requisitos y que, por lo tanto, su actividad es completamente legal. lo que pasa es que estas cooperativas están en trámite, su aprobación, su personería jurídica es en trámite y lo que hará el ministro es legalizarlo. Y ya, ni bien los cooperativistas tengan ese papelito, ya su actividad es legal. Ya es legal. Esta empresa estatal no piensa absorber a los cooperativistas. Esta empresa estatal va a competir con los cooperativistas. Por eso es, hay que ver en los hechos a ver qué pasa. Cate, vamos a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Puede ser también, Amalia, que sea un mecanismo como para apretar entre comillas a las empresas legalmente constituidas, a las grandes empresas mineras que están haciendo inversiones para la explotación del oro. Puede ser también esa la finalidad. Veamos, veamos, estamos en este momento conjeturando por qué es una empresa naciente la que tenemos con la empresa estatal del oro que puede tener varias finalidades. El criterio es eso, de que es una manera de justificar con algo más o menos legal para que siga nomás el resto que es esta minería ilegal, esta minería que está destruyendo el medio ambiente y que va a seguir haciendo, va a seguir contrabandeando mercurio, va a seguir lastimando los ríos, destruyendo los bosques, va a seguir. Pero dirán, no, pero si tenemos nuestra empresa estatal de producción y de comercialización, estamos además garantizando la trazabilidad del oro que se produce, se comercializa desde nuestro país, ahí está el mecanismo, ya sabemos, Amalia, ya sabemos cómo se justifican las cosas. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital